Muy buenas noches. La décima Convención Internacional de Actividad Física y Deporte a FIDE 2023 fue inaugurada hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana. El colega Alejandro Rodríguez tiene los detalles. Un mensaje del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, desde Lausana a Suiza, fue al centro de la gala inaugural. La Convención Internacional de Actividad Física y Deporte es el ejemplo perfecto de la importante labor que desempeña la comunidad deportiva cubana. Con este espíritu olímpico quiero agradecerles todo lo que hacen para apoyar a los atletas y desearles una fructífera conferencia. Por su parte, el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a cerca de 300 delegados de 26 países que se dieron cita en este encuentro. En su discurso, Bento mostró el desempeño del deporte cubano en el último año y los logros relacionados con la ciencia aplicada al deporte. Al titular del INDER le siguieron otras personalidades invitadas al certamen. Rafide contará durante cuatro jornadas con ponencias, talleres y cursos que buscan propiciar el intercambio y la divulgación de las investigaciones en el área. También promueve el desarrollo sostenible tomando como base el mejoramiento de la calidad de vida a través de la práctica deportiva. Alejandro Rodríguez, para el Canal Cubano de Noticias. Y Cuba vivió hoy una gran jornada en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Desde la sede del evento nos llega el reporte de la colega Amalia Ramos. Saludos. Una presea dorada y dos plateadas aportó la lucha libre y grecorromana para Cuba en la jornada de hoy de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe. El oro llegó de manos del atleta de 15 años, José Miguel Fernández Fernández, quien con victorias de 9-0, 8-0, 5-2 y 10-2, quedó invicto en los 65 kilogramos del estilo grecorromano masculino. Las platas llegaron con Jocelán de Ulásia en los 48 kilogramos del estilo grecorromano y Nathalie Fernández Castillo en los 69 kilogramos de la lucha libre. Ahora mismo pienso, como debe estar mi mamá y mi papá, felices, contentos. Y también en la dedicación de la medalla para los profesores de Cuba, que siempre están ahí conmigo y todos los que participaron aquí, que siempre están conmigo ahí. Y cuando yo estuve mal, que me sentía mal, ellos me decían 9 para adelante y me dieron la motivación y aparte de que yo puse mi parte, gracias a ellos también estoy aquí ahora. En el atletismo, Cuba se llevó el oro y la plata en salto largo femenino y masculino respectivamente. Por las féminas, ganó Dianely Salacán con un salto de 5'66 y por los hombres, Giancarlo Baster subió al segundo lugar del podio con un salto de 7'32, solo superado por el local Ricardo Montes de Oca. Súper contenta de representar a mi país, que ha alcanzado una medalla de oro porque es un orgullo. Es joven, mi primera competencia internacional y súper agradecida con las personas que siempre están cerca a mí. Así mismo, la cubana Niu Wismay Cisalvares Angulo, que ayer fue la campeona en los 100 metros con vallas, clasificó para la final de los 200 metros planos que tendrá lugar mañana. Desde Venezuela fue un reporte de Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalí Ramos para el Canal Cubano de Noticias. Cerramos con informaciones de la segunda liga élite del béisbol cubano. En el primero de un doble programa, Santa Espíritus venció a Matanzas 8 carreras por 2. Lázaro Ponce y Yasser Julio González remorcaron 3 carreras cada uno. Este último con vuelas cercas incluido. Mientras que Junior Mendoza estuvo en tarde perfecta al batear de 4-4 con una impulsada. La victoria correspondió a Ariel Cerquera, mientras que Dennis Quesada cargó con la derrota. A esta hora se enfrentan nuevamente Gallos y Cocodrilos, mientras que Las Tunas y Santiago juegan en el Julio Antonio Meya. Industriales recibe a Artemisa en el estadio latinoamericano. Este último partido que llega en vivo por Tele Rebelde y que va ganando el conjunto de los cazadores 3 carreras por cero. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.